Hola, bienvenidos a otro video, platiquemos acerca de por qué no recomiendo utilizar tops grandes como joyería inicial en nuestras perforaciones. Lo más importante es que ustedes recuerden que una perforación es una herida y como tal necesita respirar, estar limpia y cicatrizar. Yo sé que la joyería grande es tentadora y encanta muchísimo y en ocasiones simplemente queremos hacernos una perforación porque vimos esa joyita o ese top que nos súper encantó. Lo entiendo completamente, pero la joyería grande va a tener muchísimas contraindicaciones durante el periodo inicial de cicatrización, lo cual definitivamente no lo recomiendo. Así que platiquemos un poco más a profundidad sobre este tema. Al realizar una perforación estamos rompiendo el tejido, por ende nuestro cuerpo está tratando de descifrar qué es lo que le acaba de suceder. Puede haber inflamación, molestia, posiblemente un poquito de sangrado, definitivamente va a haber secreciones de fluidos, linfa, plasma. Ahora, ¿qué es lo que pasa con tener tops muy grandes en nuestra perforación? Que toda esta secreción de fluidos, células muertas, costritas, que se están formando alrededor de la perforación y que es completamente normal en el proceso de cicatrización, se van a quedar adheridas a la joyería. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que entre más acumulación haya en la joyería, es mucho más propenso a que se acumulen bacterias que puedan entrar a la perforación y que causen una infección. Así que si algo sabemos con una herida es que definitivamente no queremos tener una infección. Siempre me gusta comparar este tipo de situaciones con algo que a ustedes les haga realmente sentido. Así que pensemos en qué es lo que pasa cuando ustedes utilizan zapatos o ropa que es muy formal. La mayoría de las personas no nos sentimos tan cómodas en ropa que sea muy ajustada o muy formal. Ropa que es mucho más casual y más de relax para utilizar en casa, por ejemplo, va a ser mucho más cómoda. Y eso es algo que nosotros también queremos con una perforación nueva. Queremos hacerle la vida lo más sencilla posible, que se sienta muy cómoda, que esté muy a gusto, especialmente tras un proceso que no es normal en nuestro cuerpo. Es como decir, si ustedes se sienten mal o tuvieron una microcirugía o algo, lo que menos quieren es ponerse zapatos de tacón o zapatos de vestir y ropa muy formal. Lo que ustedes quieren es ponerse algo muy cómodo para que ustedes puedan descansar. Eso mismo queremos hacer con nuestras perforaciones. Darle lo más sencillo, lo más cómodo para que pueda estar a gusto y pueda hacer su trabajo. Cicatrizar. ¿Qué es lo que más queremos? Para que una vez cicatrizada nuestra perforación, podamos colocar la joyería que nosotros queramos, en este caso tops enormes, si eso es lo que tenemos en mente. Recuerden que el proceso de cicatrización de una perforación es largo, es bastante, bastante largo en comparación con cualquier herida que podamos tener en el cuerpo. Por ende, queremos hacer todo lo posible porque nuestra perforación cicatrice en su manera más sencilla y más rápido. ¿Cuáles son los tops que voy a recomendar para la joyería base? Bueno, como paréntesis, la joyería base incluye barbel recto, curvo, circular o labret. Y de ahí, pues bueno, los extremos que siempre les voy a recomendar van a ser los más sencillos posible o los más sencillos que puedan encontrar. Esferas, figuras, cosas que no tengan recovecos que puedan guardar acumulación de fluidos y por ende que pueda alojar bacterias. Medias esferas, M&Ms, discos planos van a funcionar bastante, bastante bien. A mí me encanta recomendar los discos planos, especialmente porque lucen muy lindos en prácticamente cualquier perforación. ¿Hasta cuándo van a poder cambiar sus tops muy básicos a algo mucho más lindo? Todo va a depender de ustedes, su perforación, cómo vaya cicatrizando, qué tan rápido vayan ustedes en el proceso de cicatrización. No hay manera de decir, a partir de tales meses ustedes van a poder. Todo depende de cada quien, pero por lo general alrededor del mes 7 es cuando ustedes ya van a poder ver que el proceso de cicatrización va muy bien, que la cicatriz va madurando, que ya no hay secreción de fluidos en su perforación y por ende van a poder cambiar a un top más lindo. Algo que ustedes pueden hacer si no han terminado el proceso de cicatrización es únicamente cambiar el extremo sin necesariamente cambiar la joyería base. Así van a crear menos daño en la perforación y van a poder lucir un top mucho más lindo. Paréntesis, acuérdense que si ustedes compran nuevos tops para su perforación, recuerden que hay dos sistemas, los de cuerda y los de pin. Asegúrense siempre de comprar cuerda con cuerda y pin con pin o simplemente no van a embonar. Saben que siempre para cerrar mis videos me gusta darles otras recomendaciones, así que mi recomendación número uno en cuanto a la limpieza de sus tops es asegurarse siempre de que no haya tanta acumulación entre la unión de la joya base con el top, que es muy propenso a que se puedan acumular fluidos, grasita, jabón, todo esto justo en la unión del top con la joya base o bien si fuera un labret en la unión de la barra con el disco. Súper propenso a encontrar costritas, así que asegúrense de siempre estar pensando en limpiar esa zona muy bien. Conforme vayan viendo que sus perforaciones van cicatrizando, va a llegar un momento donde ustedes van a poder retirar muy gentilmente los tops y hacer una limpieza profunda. Pero esto únicamente lo recomiendo si su perforación va por muy buen camino o si su perforador ya les dijo que su perforación ha cicatrizado, van a poder retirar completamente el top para poder hacer una muy buena limpieza. O simplemente visiten a su perforador para que pueda retirar el top y asegurarse de que esté completamente limpio. Recuerden que siempre utilizar un buen material en sus perforaciones como titanio grado implante va a hacer que el pulido sea mejor y que haya menos acumulación de bacterias en la joyería. Si no saben dónde comprar joyería de buena calidad, les voy a recomendar mi marca, es LuzPúrpura, luzpúrpura.com en la web o también si quieren seguir el Instagram, es luzpúrpura-ba. Me da mucha felicidad que cada vez más de ustedes estén comprando buena joyería para su cuerpo. Creo que es un muy buen regalo para nosotros mismos porque es algo que siempre vamos a tener dentro del cuerpo todo el tiempo, no como algunos aretes que decidimos quitarnos y ponérnoslos de vez en cuando. Nuestra joyería corporal, especialmente joyería que es muy cómoda o bien joyería inicial, va a estar en nuestro cuerpo 24-7 durante todo el proceso de cicatrización. Y como ya hemos platicado en varios videos, nuestro proceso de cicatrización puede tardar alrededor de 7 a 14 meses dependiendo de su cuerpo y de su perforación. Entonces es bastante tiempo a traer una misma joyería en nuestro cuerpo. Así que entre mejor calidad, mucho mejor. Yo sé que hay muchos perforadores allá afuera que por simplemente ofrecerles un top mucho más caro o porque sus fotos en Instagram se vean mucho más lindas, les van a ofrecer la opción de seleccionar joyería muy grande con mucha pedrería y que obviamente cuesta mucho más. Pero en verdad, piensen en ustedes, en su cuerpo. Yo sé que ustedes quieren lucir esa joyería tan linda, pero piensen en ustedes, piensen en su cuerpo y más que nada, piensen en su proceso de cicatrización, que como ya lo mencionamos varias veces en este video, no es sencillo y ustedes van a tener que lidiar mes con mes con una perforación que está secretando fluidos, que tienen que estar limpiando de una a dos veces al día. Así que no se vayan con la finta de lo lindo en cuanto a la joyería. Les prometo que una vez cicatrizada la perforación, van a poder utilizar la joyería que ustedes quieran. Sean pacientes, su perforación va a cicatrizar, pero por el momento váyanse por algo muy muy sencillo. Eso es todo, en verdad espero que este video haya sido de mucha utilidad. Les voy a dejar este video por acá por si aún no lo han visto. Síganme por si aún no lo han hecho, regálenme un like en este video. Si quieren seguirme en otras redes sociales, Instagram, TikTok es de Villirice. Cuéntenme cuál ha sido su experiencia, si se han ido por la joyería grande y muy linda. Cómo ha sido su experiencia, seguramente le va a ser de mucha utilidad a todas las personas que terminan de ver este video. Así que déjenlo en los comentarios, cualquier otra duda o lo que quieran lo pueden dejar en la caja de comentarios. Nos vemos muy pronto con otro video de Piercings aquí en el canal. Bye.